Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. Hoy inauguramos la pileta. Hoy empieza la temporada de verano, que se va a extender hasta el 2 de marzo. Por suerte está todo muy pintadito, todo muy lindo. No sé si la cámara después lo toma. Tenemos 13 piletas. Una grande, una mediana y una más chica para los chiquitos. Que este año los chiquitos de Colonia van a poder ingresar gratis a la pileta. Y esperando. Esperando que la gente lo pueda disfrutar. Y pueda nosotros darles el servicio que ellos necesitan para que pasen un buen momento. Tenemos una muy buena inscripción en Colonia. Ya casi duplica a lo que hicimos el año pasado. Cierto que el año pasado la pandemia era más dura, pero había muchos más temores. Pero este año ya estamos duplicando la cantidad de gente. Y los socios se van inscribiendo permanentemente. Nosotros tratamos de mantener las cuotas accesibles como para que la gente pueda estar en el club. Que para nosotros, porque somos fanáticos de esto, sabemos que es un lugar de contención. Y un lugar, el mejor lugar donde puede estar un adolescente. Sacarle un poco de la computadora y que esté un poco con nosotros acá practicando deporte. Respecto a la pileta, más allá de poder adquirir la temporada, ¿también se puede pagar por día? ¿Se puede elegir días puntuales para utilizarla? Sí. Sí, hay aranceles de temporada, por supuesto. Hay aranceles mensuales, hay aranceles que se puede pagar por día. Y también se puede traer algún invitado para que concurra la pileta. Tenemos todas las variantes. Tenemos un amplio espectro de atención de enfermería. Cosa de que el que venga la pileta no esté restringido en horarios para que no pueden ingresar por no estar revisados. Así que hemos puesto todos los cañones para que el socio en esta temporada de verano se sienta cómodo. Los protocolos de COVID continúan como son habituales. No nos queremos relajar en eso. Tenemos un cupo de nadadores en la pileta. Lo vamos a respetar. Pero ya el año pasado se controló muy bien. Así que ya los guardavidas y la gente administrativa que está controlando el ingreso y el egreso ya los conocen. Y es más, ya todos los socios lo conocen y todo el mundo se respeta a la distancia y está con barbijo en lugares comunes. Ya tienen bastante información como para manejarse con cuidado. Farmacia Cuarasa. Atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa. Con la atención y amabilidad de siempre.